Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edoro Samena y les voy a estar presentando a continuación el trabajo que desarrollamos junto a Ana Maguidman acerca del uso de herramientas de modelamiento del lenguaje para posprocesamiento OCR de documentos históricos. ¿Qué es la razón principal para la realización de este trabajo? Según las épocas y lugares en que los documentos fueron escritos y las herramientas OCR muchas veces no tienen una precisión muy alta. Entonces el objetivo principal de este trabajo es la corrección de los errores en los textos digitalizados que resultan de este proceso de OCR, es decir, el reconocimiento óptico de caracteres desde las imágenes de los textos escaneados. Se espera emplear modelos neuronales del lenguaje español y distribuciones estadísticas de Ngrams para la realización de la consecución del objetivo de la corrección de estos textos. El corpus objetivo, el conjunto de documentos a explorar, lo constituye el Güemes documentado. El Güemes documentado es una colección de 12 volúmenes de aproximadamente 500 páginas cada uno que contienen entre ellos cartas, documentos, estados de cuentas, narraciones, etc. Distintos tipos de documentos, además conteniendo las narraciones del autor, que es un descendiente del general Martín Miguel de Güemes, que hizo la recopilación de todos estos documentos, tratando de explicar de dónde provienen y cuál es la razón de cada uno de estos documentos y de una explicación bastante clara al respecto. Si bien existe una inmensa cantidad de información sobre toda la historia de Güemes, de su vida, su interacción con otros personajes del periodo de la revolución de la independencia argentina, los textos con los que contamos contienen demasiados errores, los cuales provienen del proceso de captación OCR. Estos errores dificultan el desempeño de cualquier herramienta de procesamiento del lenguaje natural o de minería de textos que quiera aplicarse sobre los volúmenes de texto. Por lo tanto, es de vital importancia lograr un proceso que permite una corrección automatizada o por lo menos semi-automatizada de todos los errores que se encontraron en estos volúmenes. Existen diversos trabajos de investigación con enfoques similares. Podemos mencionar también esfuerzos colaborativos para generar transcripciones y ground truths. El proyecto Transcribe Bentham, por ejemplo, es una plataforma colaborativa para la transcripción de los manuscritos del filósofo Jeremy Bentham. El proyecto Transcriptorium, por su parte, involucra el desarrollo de herramientas semi-automáticas para la tarea de transcripción de manuscritos históricos de distintos países y de distintas fuentes, desde registros civiles hasta libros clásicos. Otro ejemplo es el Old Bailey's Dataset, que es un gran compendio de expedientes judiciales del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales entre los siglos XVII y XIX. Algunos trabajos más relacionados con la temática de este proyecto son aquellos en los que se desarrollan plataformas de post-procesamiento de textos OCR. Podemos mencionar a Dong y Smith, que implementaron modelos sequence-to-sequence con multi-head attention y textos testigos o candidatos para la corrección de los textos. O May y otros que utilizan características lingüísticas y un mecanismo de aprendizaje estadístico mediante engrams. La tarea de spell-checking también está muy relacionada y se muestra aquí un enlace con numerosos recursos y modelos del estado del arte. La propuesta de este trabajo consiste en un pipeline de procesos para obtener texto corregido, a partir de una fuente de textos digitalizados mediante OCR. Dicho pipeline consiste en dos fases para su funcionamiento. En primer lugar, tenemos una fase de procesamiento a nivel carácter y palabra mediante modelos neuronales del lenguaje. Con esta fase se espera que sean corregidos la mayoría, la mayor cantidad posible de errores de spelling y palabras incorrectas. Luego, llevamos a cabo una fase de procesamiento por engrams con la intención de detectar palabras que estadísticamente no corresponderían al texto dado y deberían ser reemplazadas de acuerdo a un esquema probabilístico asociado al engram correspondiente. En este caso hablamos de errores tipo real worth, en los cuales la palabra es coherente, pero no corresponde al contexto. Podemos ver en esta figura un esquema de lo que sería el flujo de los textos a través de la plataforma. Primero, ingresa el texto que fue procesado por un algoritmo OCR, el cual será la entrada de los modelos del lenguaje para caracteres y palabras. En esta fase del pipeline se puede intercalar modelos del lenguaje en distintos órdenes, o puede evaluarse el desempeño de los distintos modelos por separado. En la fase siguiente, cada engram para un enedado será sometido a un análisis estadístico para determinar la adecuación de cada palabra, teniendo en cuenta el contexto, es decir, las distintas palabras que la acompañan. De esta manera se espera que el texto corregido producido como salida presente la menor cantidad posible de errores, de acuerdo a los corpus que se utilizaron para el entrenamiento de los modelos implementados en las fases. Para especificar concretamente lo que representa un modelo de lenguaje, podemos establecerlo como un mecanismo que permite determinar la palabra, carácter o genéricamente token más probable en un instante T de una secuencia, ya conociendo los T-SUM tokens anteriores. Como se observa en la fórmula. Entonces decimos que esta clase de modelos deben devolver como salida, dada una secuencia de tokens, el token próximo más probable. Este proceso produce cadenas de texto, sea sea a nivel caracteres o palabras, de acuerdo a los patrones que el modelo haya aprendido, partiendo siempre de un corpus específico que haya sido utilizado para su entrenamiento. Los modelos de lenguaje a utilizar en este trabajo serán desarrollados utilizando mecanismos sequence-to-sequence con el propósito de detectar y corregir los errores que puedan encontrarse en los textos o secuencias de entrada. Por ello, la entrada al modelo serán las cadenas con errores y se espera que el mismo devuelva las cadenas correctas. Podemos ver en la figura un texto con algunos errores presentes y el texto que se esperaría como respuesta. Para la construcción de estos modelos, debe haber una primera fase de elaboración del dataset, que en este caso debería ser una corrección manual de una fracción de los errores en el web más documentado. Una tarea relativamente similar a esta es la corrección de errores de tipeo o spelling correction o spell checking, que puede ser llevada a cabo sin la necesidad del armado manual de un dataset. De forma automática, podemos ir generando cadenas con errores aleatorios de acuerdo a ciertos parámetros y eso constituiría el conjunto de cadenas de entrada para el entrenamiento del modelo. De todas maneras, es necesario para eso contar con un corpus de textos en muy buenas condiciones, es decir, sin errores. También los textos que se utilicen tienen que tener un estilo similar en cuanto al lenguaje la época y el lugar de procedencia. Una ventaja de los modelos spell checking es que se pueden generar tantos datos como deseemos, pero la desventaja es que no estaremos resolviendo necesariamente el problema de los errores OCR, sino otra clase de errores. Aún generando un dataset sintético para la tarea de spelling correction, puede ser que los modelos entrenados no tengan un correcto desempeño en la post-corrección OCR. Por eso es necesaria la generación de un ground truth con textos originales del volumen trabajado. El entrenamiento para spelling correction, seguido de una fase de sintonía fina para el caso particular de los textos OCR, podría ser una alternativa más eficiente. Esto significa dar a modo de sugerencia los textos procesados para spell checking al usuario que está generando el dataset como propuesta inicial de corrección. Nuestra propuesta consiste en la construcción de modelos de lenguaje basados en transformers para el procesamiento de las cadenas de texto, tanto a nivel caracteres como palabras. La primera arquitectura que probamos para este fin fue un encoder-decoder con mecanismo de atención similar a la que se puede ver en la figura. Existen muchas alternativas diferentes y muchos parámetros para ajustar en este tipo de arquitecturas, lo cual implica el desarrollo de diversas plataformas para poder evaluar cuál de ellas arroja los mejores resultados en la tarea específica. Respecto a los corpus que se utilizarán para las distintas fases de entrenamiento, debemos mencionar primero los textos que serán empleados para la tarea de spell checking. En este caso se emplearán dos fuentes principales, una será el Spanish Billion Word Corpus y la otra será la Wikipedia en español. Para la tarea específica, por supuesto que el corpus a emplear será el conjunto de volúmenes del WMS documentado con el dataset a elaborar, que consistirá en pares de oraciones con y sin errores. Si bien el corpus SVWC contiene una gran cantidad de textos de fuentes tal vez fiables, luego de un análisis un poco más detallado, detectamos algunos problemas respecto a la tarea de entrenamiento del modelo del lenguaje. La existencia de múltiples fuentes de textos sin filtrar deriva en errores de escritura, textos que contienen enlaces de hipertexto, muchos fragmentos en otros idiomas, etc. Por esto, dado que se necesita texto lo más correcto posible para que los modelos no aprendan secuencias incorrectas, hemos optado por utilizar solamente uno de los corpus que componen el SVWC para una primera prueba. Este es el opus corpus, del cual se incluye referencia en la diapositiva. Este corpus contiene la traducción de libros clásicos con textos español neutro muy bien formado y aún así, algunos de los libros del corpus no fueron incluidos para el entrenamiento, ya que parecían estar escritos en dialectos del español diferentes al de los demás libros. Como fase final de corrección, se planificó utilizar un modelo de engrams, es decir, deformaciones o secuencias de tokens, ya sean palabras o caracteres, de tamaño n. Esto implica generar distribuciones probabilísticas de frecuencias de cada cadena de n tokens para los textos del corpus con que se entrena. El algoritmo que utilice esta distribución debería determinar el engram más probable dada una secuencia de n tokens. Cada secuencia a probar será extraída de los textos originales luego de implementar sobre ellos la primera fase. Si consideramos estos mecanismos, podemos darnos cuenta que el concepto subyacente es muy similar al comportamiento de una red LSTM en la cual podemos decir que se desarrolla un mecanismo que memoriza patrones de secuencias y permitirá efectuar las mismas correcciones. Por ello, es muy probable que sea desestimado el uso de esta fase en el futuro. Como resultado preliminar del estudio que actualmente se encuentra realizando el grupo, se puede mencionar el armado de una arquitectura inicial encoder-decoder con ATTENTION. Si bien todavía no tenemos resultados sobre la tarea específica de evaluación, pudimos realizar entrenamientos de esta arquitectura sobre el opus corpus. Respecto a esto, es interesante el valor de pérdida que pudo obtenerse en una fase temprana del proceso de entrenamiento de esta arquitectura. Este valor fue de 0.1 para el conjunto test, lo que indica que se redujo mucho el error a lo largo del proceso de entrenamiento. Además, es importante destacar que el corpus de texto posee aproximadamente 97.000 líneas de texto para la fase de entrenamiento. Como conclusiones, podemos decir que estamos desarrollando un proyecto de construcción de una plataforma de post-procesamiento OCR para corregir errores en textos históricos del idioma español. Para esta tarea, se diseñó un esquema de herramientas, estadísticas y de aprendizaje automático. Estas son modelos de lenguaje y de Engrams. Consideramos que el resultado del primer entrenamiento efectuado es muy alentador, pero resta evaluar su desempeño en la tarea de corrección. Es importante mencionar que los modelos de Engrams pueden ser reemplazados por redes LSTM o Transformers, por lo que muy probablemente no sean tenidos en cuenta próximamente. Como trabajos futuros, estamos llevando a cabo la evaluación del proceso de scripto con distintas arquitecturas. Los modelos de lenguaje serán desarrollados a nivel carácter y a nivel palabra por separado y también en secuencia para determinar su utilidad en las distintas configuraciones. Para estar al día, en cuanto al estado del arte de los modelos de lenguaje, se usarán también como alternativa modelos pre-entrenados como VERT y sus derivados, GPT-2, Fast Text, XLNET y otros. También planeamos investigar sobre la tarea de reconocimiento del periodo de escritura del texto para poder seleccionar correctamente el modelo del lenguaje en cada caso. Agradecemos muchísimo su atención y esperamos poder responder a todas sus preguntas.